En medio de una polémica por la cercanía de las elecciones y de la pandemia del coronavirus, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio un paso determinante y dio una orden ejecutiva que prohíbe a los inmigrantes indocumentados que sean contados en el censo, de acuerdo a información proporcionada por la agencia de Noticias F. Apenas ayer se anunciaba sus intenciones de llevar a cabo este plan que podría cambiar la estructura del Congreso de Estados Unidos. A los fines de la nueva distribución de representantes después del censo 2020, es política de Estados Unidos excluir de la base de distribución a los extranjeros que no se encuentran en estado migratorio legal. Reza el memorándum firmado por el mandatario y difundido por la Casa Blanca. Cabe recordar que el año pasado la Corte Suprema erradicó una pregunta de ciudadanía a las papeletas del censo 2020, de acuerdo a la información del portal de noticias The Hill. Esta decisión del presidente de los Estados Unidos sobre los indocumentados del censo podría traer una serie de reacciones de parte de sus contrincantes. El Departamento de Comercio confirmó hace un tiempo que imprimiría los documentos sin la pregunta que había propuesto el gobierno de Trump. Hasta ese momento, no está claro que se llevará a cabo la definición de la ciudadanía de cada uno de los ciudadanos indocumentados encuestados en el censo del gobierno de Donald Trump. En los últimos días, el presidente había hecho comentarios contradictorios y confusos sobre sus planes con los indocumentados o inmigrantes sobre el censo. El mandatario comentó el tema después de que la Corte Suprema rechazara sus esfuerzos por poner fin al programa DACA, introducido durante el mandato de Barack Obama. El mecanismo protege a los inmigrantes jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos. Trump dijo el mes pasado que no tardaría en presentar documentos para responder a las preocupaciones de la Corte, pero aún no ha actuado. Y para conocer más detalles sobre esta historia, lo invito a que le dé un clic en el enlace de este video. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.